El día de hoy se llevó a cabo la conferencia La Revolución Mexicana impartida por el profesor Andrés Cuellar en el Salón María del Pilar en el Museo Casamata y esta conferencia estuvo dedicada a la participación de la ciudad dentro de la revolución y de los grandes personajes como el general Lucio Blanco, Francisco Mújica y Emiliano Nafarrete así como las personalidades locales como el doctor Alfredo Pumarejo, Francisco Cárdenas, Jesús Cárdenas, Lorenza Hinojosa y Leopoldo Palacios, quien desempeñó una función importantísima aquí en Matamoros como profesor de música y perito en construcción. Esta mañana alumnos del CBT 135 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de una escuela preescolar estuvieron presentes en el museo para escuchar la historia que enriquece la cultura matamorense.